Javier Martínez El cariño que yo te ofrezco tú lo rechazas por otro amor Tal parece que el destino se está burlando de mi dolor El recuerdo de tus caricias y tus abrazos me hacen soñar Cada lágrima va tatuando esos momentos que hacen llorar Perdido en el desierto que dejaste tú en mí Me ahogo en la penumbra de esa amarga soledad No puedo resignarme que no seas para mí Dios mío es que regrese para calmar esta ansiedad En las noches busco tus brazos y en mi cama busco tu amor Necesito volver a verte porque me gana ya este dolor Despertar abrazado a tu espalda empapados de tanto calor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor Para ti mi amor El cariño que yo te ofrezco tú lo rechazas por otro amor Tal parece que el destino se está burlando de mi dolor El recuerdo de tus caricias y tus abrazos me hacen soñar Cada lágrima va tatuando esos momentos que hacen llorar Perdido en el desierto que dejaste tú en mí Me ahogo en la penumbra de esa amarga soledad No puedo resignarme que no seas para mí Dios mío es que regrese para calmar esta ansiedad En las noches busco tus brazos y en mi cama busco tu amor Necesito volver a verte porque me gana ya este dolor Despertar abrazado a tu espalda empapados de tanto calor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor No me dejes que la tristeza me está matando siento temor No me dejes que la tristeza me está matando No me dejes que la tristeza me está matando